Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Francis Ngannou vs Deontai Wilder vs Anthony Joshua Bueno, como sabemos el sábado pasado Francis Ngannou impactó al mundo del bolseo con la presentación que realizó en contra de Tyson Fury Y pues bueno, están saliendo varios rumores de que pudiéramos ver una posible pelea entre Francis Ngannou vs Deontai Wilder O bueno, más bien ya no son rumores, es un hecho Tan solo tuvo que pasar algunos días y ya están en negociaciones Y todo esto lo mencionó nada más y nada menos que el mismo entrenador de Deontai Wilder Malek Scott, él reveló que ya comenzaron las pláticas y que ellos están interesados en la pelea contra Francis Ngannou Malek Scott comentó en una entrevista Él es una opción, ahora vamos a ver hacia dónde van las cosas Ya estamos en comunicación También Malek Scott destacó que Francis Ngannou, pese a no ser un boxeador profesional es un buen peleador Comentó que él personalmente cree que Ngannou está dispuesto a hacer buenos negocios Que también ya habló de esto con Deontai Wilder Y aunque Ngannou prácticamente no tiene experiencia en el boxeo Solo con lo demostrado contra Tyson Fury Mostró muchas cualidades Entre ellas es que es maduro y sereno Y que para ser un tipo que no ha peleado profesionalmente como boxeador Es muy grande y fuerte Y pues bueno, aquí lo que yo comentaba en el video pasado Con lo que demostró Francis Ngannou en su pelea contra Tyson Fury Le iban a llover las ofertas de peleas Eso es lo que yo dije Ahora lo van a buscar a él para tratar de demostrar algo Demostrar lo que Tyson Fury no pudo hacer Y eso es ganarle convincentemente Entonces, lo que tiene que hacer ahora Francis Ngannou Es ir y pelear en la PFL Las peleas que tenga en su contrato Y regresar después al boxeo Para realizar todas estas peleas Pero bueno, eso es por parte del entrenador de Deontai Wilder Y bueno, algo que agregar a esto Es que Francis en una reciente entrevista mencionó Que Deontai Wilder ha estado entrenando MMA Que no han quedado en nada Pero que Wilder es muy serio respecto al MMA Y que pudiera ser que los veamos también ahí en un octágono Y bueno, yo la verdad No veo a Deontai Wilder arriesgándose de esa manera La verdad veo muy pocas posibilidades De que esa pelea pueda pasar en MMA Lo más seguro es que si sí pelean Sería en boxeo Pero bueno, por otro lado Otro que comentó que quiere hacer una pelea con Francis Ngannou Es Eddie Hearn, el promotor de Anthony Joshua Primero pienso que a Francis Ngannou le robaron Obviamente él logró derribar a Fury Pero después de eso ninguno hizo nada más en la pelea La pelea fue una basura Pero Ngannou ganó la pelea No puedo creer que estemos teniendo esta conversación Estamos hablando de un tipo que nunca había boxeado profesionalmente Mis respetos para él Porque fue el mejor de lo que yo esperaba Ngannou ganó la pelea por dos rounds Bueno, esto que comenta Eddie Hearn Es lo que yo decía Mucha gente vio ganar a Francis Ngannou Aunque no hubo mucha más acción después del knockdown Ya que no intentaron nada ninguno de los dos Pero solo con el hecho de hacer esa pelea Ante el que se supone que es el mejor peso pesado de la actualidad Da esa sensación de que Francis le ganó Y bueno, otra cosa que comentó Eddie Hearn Es que Tyson Fury se vio horrible en la pelea Que Fury parecía como si nunca se hubiera puesto un par de guantes en su vida Que no sabe si Fury ya está acabado O si no entrenó O si está pensando más en la pelea con Yusik Que se vio absolutamente horrible Que el golpe que lo derribó no fue un golpe grande Que solo alcanzó a rozarle el hombro Que quizás la resistencia de Fury a los golpes ya no está ahí Entonces que por eso él pide Una pelea entre Francis Ngannou vs Anthony Joshua Que Ngannou se ha ganado el derecho a una pelea grande Que lo que él quiere es que Anthony Joshua Vaya y noquea a Ngannou en tres rounds Que nos olvidemos de la pelea de Fury contra Yusik Que esa pelea está muerta Que a nadie le interesa ya esa pelea Que no puede creer lo que vio Que Fury ni siquiera lo intentó Que Francis estaba tan cansado Y lo único que tenía que hacer Fury era ponérsela encima Eddie Hearn recalcó que quiere ver a Ngannou contra Anthony Joshua Para que veamos que pasa con alguien que si deje ir sus manos sobre Francis Ngannou Pero que aunque esté diciendo todo esto Que Francis tiene todos sus respetos por hacer lo que hizo Pero que regresando a la pelea Que parecían dos novatos que nunca habían peleado Que uno es el campeón mundial de los pesados Y el otro nunca había boxeado profesionalmente Y que él le ganó al campeón mundial pesado Y bueno después de escuchar las declaraciones de Eddie Hearn Pues no sé qué puede hacer Anthony Joshua contra Francis Ngannou Creo que Anthony Joshua no simila muy bien los golpes Lo hemos visto Obviamente a nadie le gusta que le peguen en la cara ¿verdad? Pero con Anthony Joshua parece que sí sufre mucho Entonces creo que si se enfrenta a alguien como Francis Ngannou Me podría atrever a pronosticar que puede ser que Francis acabe noqueando a Anthony Joshua Con Wilder no sé por el hecho de que Wilder tiene mucho poder de knockout Entonces prácticamente un encuentro entre Wilder y Ngannou Es de quien golpee primero es el que gana Eso es lo que yo creo Pero con Anthony Joshua creo que Francis sí puede Por lo que comenté de que Anthony resiente mucho la pegada Y creo que Francis lo puede noquear Y bueno de hecho Francis también comentó algo sobre Que sigue en su futuro inmediato para él Él comentó Puedo hacer las dos cosas Nada me impide pelear en boxeo o en MMA Entonces ¿por qué no? Por ahora tengo un acuerdo con la PFL Y tengo la intención de pelear en MMA nuevamente Me encanta No es que me sienta más cómodo aquí o allá Quizás haga algunas peleas en MMA ahora mismo Pero también seguiré ligado al boxeo Nunca tuve la intención de pelear solo una vez Y ya no hacerlo nunca más Eso nunca fue el plan El objetivo ahí sigue Y bueno como acabamos de escuchar el mismo Francis Sabe sus responsabilidades que tiene que cumplir con la PFL Y después sabe que tiene que regresar al boxeo Ahí hay mucho dinero Pero bueno a ver qué pasa de aquí a algunos meses Seguramente saldrán más noticias sobre esto Ya estaré realizando algunos otros videos sobre esto también Pero tú qué piensas Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!